Sucedió en Mesopotamia más o menos por el siglo... Como no tengo ni idea de cuándo pasó este idilio, no voy a meter la pata. No quiero hacer el ridículo y sólo diré que fue en un tiempo muy antiguo, lo que es algo que resulta muy poco comprometido. Esta historia tremebunda sobre infaustos amoríos, de esos que acaban muy mal por a caprichos del destino, tiene muy diversas fuentes. La menciona un tal Higinio que escribió unas cuantas fábulas sobre el tema del suicidio. Ya saben, la muerte que consiste en matarse uno mismo o en su defecto pedirle ese favor a un amigo. Luego vino un sinvergüenza conocido como Ovidio que fusiló el argumento y lo inscribió en el registro de la propiedad intelectual como suyo, el muy pillo. Si tenemos que creernos lo que nos cuenta la mitología, hubo dos amantes muy jóvenes, Tisbe y Píramo, vecinos de Babilonia y entre sí también vecinos, de tal forma que tan solo los separaba el ladrillo de una pared compartida entre los dos domicilios. Tisbe era bella, aunque obesa, porque comía dos carrillos, y Píramo, por su parte, no recuerdo su apellido, le llamaremos García provisionalmente. Sigo. Píramo, como decía, era hermoso y barbilindo, fatuo, creído y coqueto, alto, altanero y altivo, presumía más que un mono de que su padre era rico, de que vivía en una casa mucho mejor que un obispo y había ganado un premio en un concurso de pijos. Los niñatos babilónicos eran bastante cernícalos y estaban solo un peldaño por encima de los sinios, un peldaño que medía de alto muy pocos centímetros. Los padres de ambos estaban, como es lo común, reñidos desde siempre, con un odio feroz, africano y mítico, con que el amor que surgió entre los zangolotinos era imposible y estaba ya antes de empezar prohibido. La pasión nació entre ambos, aunque nunca se habían visto, pero el tabique, que era de barro muy mal cocido, tenía de parte a parte un bujero pequeñito y por él se asaetaron con las flechas de cupido. Piramo, tras escuchar la hermosa voz de barítono de la hermosa tisbe, fue y cayó bajo su hechizo por una causa muy simple. Nunca jamás la había visto. Y ella, con sus pocas luces, no vio que él era un pollino, un mentecato, un idiota que se había caído de un guindo. Cuando los padres supieron de este idilio clandestino, les impidieron salir a la calle ni un poquito, porque creían que el mejor anticonceptivo era poner entre ellos una pared de granito, pues un muro de por medio dificulta el erotismo y el amor entre tabiques resulta dificilísimo. Los amantes, si querían manifestar su cariño, usaban el agujero para lanzarse suspiros. Solo se comunicaban con miradas y con signos y algún que otro telegrama, siempre a cobro revertido. Se enviaban las misimas a lomos de un ratoncito que hacía de mensajero de sus amores furtivos. Se cruzaron mil finezas y presentes, como es típico. Ella le mandó un mechón de su cabello, teñido, como prueba de su amor, y él a ella un tocadiscos con la radio incorporada, con cassette y con sonido totalmente estereofónico, o lo que era el último grito. Tisbe lo llevaba siempre escondido entre el vestido para que no se lo viera a su padre, que era un peligro, y le habría hecho pedazos hasta la fe de bautismo. Se lamentaban los dos con mil lloros y gemidos e increpaban a los muros y al resto del edificio. Pared, no fuera mejor que nos dejaras unirnos, pero la pared aquella nunca respondió ni pío. Finalmente su pasión no soportó aquel suplicio tantálico y decidieron verse con el objetivo de que aquel amor platónico se tornara en un poquito aristotélico, o sea, en un poco más lastivo, lo que, aunque sea inmoral, resulta más divertido. Así sucedió. Un buen día, recuerdo que era domingo y jugaba el Real Madrid, ella le escribió, querido Pira, ven a verme a luego, después caiga anochecillo, que yo te estaré aguardando allí donde la estatua de Nino, ya sabes, cabe la fuente que hay allí, por aquel sitio, y yo te entregaré algo que te va a hacer mucha ilu. Al acercarse la hora se pusieron intranquilos. Él se encontraba atacado por el baile de Sambito y ella sentía mariposas en las tripas y el ombligo. La tarde tardó en llegar, el día se hizo infinito, pero al fin anocheció. Si no hubiera anochecido en un momento o en otro se habría armado un buen lío. Tisbe montó en su caballo y Píramo en su triciclo y se escaparon los dos sin tomarse ni un respiro. Atiendan con atención atenta, no pierdan ripio de lo que pasó después, pues no tiene desperdicio. Tisbe llegó mucho antes en su caballo rápido y aguardó ansiosa a su amado fumándose un cigarrillo. Píramo se retrasó unos cuantos minutitos porque, como era muy pulcro, le estuvo sacando brillo a sus zapatos un rato y se cambió de vestido seis veces, que era coqueto, como creo que ya hemos dicho. Ella le esperó junto a una morera de frutos níveos blancos. Esta aclaración es para hacer más sencillo el verso. Como era inverno y hacía bastante fresquito, se enrolló en una bufanda que le regaló su tío materno, que era un experto en hacer punto y ganchillo. Al cabo de un breve rato apareció de improviso una leona imponente, con sangre en todo el hocico, porque venía de merendarse a un buey enterito. Como tenía mucha sed, bebió y se dijo, ¡qué alivio! Tisbe salió de allí más veloz que el correcaminos a esconderse en cualquier gruta que encontrara en su camino y allí quedó su bufanda que se le había caído. La leona, por su parte, después de que hubo bebido hasta llenarse la tripa, vio la bufanda y se dijo, ¡oh, qué bien! Una toalla para secarme el hocico. Restregó en ella sus morros hasta que los tuvo limpios y la dejó muy manchada de sangre y echa un asquito. Después se desperezó, eructó y pegó un rugido, hecho lo cual, se fue a dar de cenar a sus leoncitos. Después de que hubo acabado este episodio leonino, Píramo llegó y pegó un estentorio al arido de esos que ponen los pelos de punta en fa sostenido, pues vio la sangre en el trapo y se pensó, el muy borrico, ¡sangre en la bufanda! ¿Eso será que se la ha comido un león y no ha dejado de mi amada ni un trocito? Y ha devorado los huesos inclusive por lo visto, porque no encuentro de ella ni rastro por ningún sitio. Entonces, como era hombre con más hormonas que juicio, se atravesó con la espada y se hizo trizas el hígado sin muchas contemplaciones. Y por aquel orificio se le fue la sangre toda a borbotones e hizo en el suelo y a los pies de nuestro héroe un charquito, con que las moras cogieron el color del vino tinto. Tisbe, al cabo, regresó a averiguar si el felino rondaba aún por aquel paraje o ya se había ido y comprobó que no estaba por allí el animalito. Al ver fiambre a su amado, su corazón se hizo añicos y pensó seguir la suerte de su amado piramito, pues sin él estaba sin oficio ni beneficio. Cogió la espada y con ella se pinchó en medio del píloro, que es una muerte que dicen que incluso te da gustito. En menos que canta un gallo, falleció con un gemido y del suicida con prisas ha quedado como símbolo. Así acaba la leyenda de una pareja de bípedos que tuvieron hace tiempo amores de tapadillo y murieron emperrados en saciar sus apetitos. Sus cadáveres quedaron tirados en aquel sitio el uno encima del otro en informe montoncito y allí estarán todavía si nadie los ha movido.